Dios les bendiga, pueblo de Dios, y todos aquellos amigos que nos escuchan, palabra de ánimo. Te vengo a decir que Jesús es tu pastor y si estás con Él, nada te va a faltar. Ánimo, Iglesia, en este comienzo de esta semana, hoy lunes, me encuentro en el aeropuerto de Miami. Dentro de unas media hora o 45 minutos estaremos abordando en el avión que va directamente a Israel. Estaremos 12 horas o quizás un poquito más. Le damos gracias a Dios porque vamos en la ala de su espíritu y volveremos con Él también. Así que te vengo a animar en este día lunes que usted tenga expectativas con Dios, cuente con Dios. No importa la crisis, no importa la mala noticia, no importa lo que está pasando en la familia, en el matrimonio, en la finanza, en tu trabajo, con tu salud. Hay uno que es sobre todo problema, sobre toda crisis, que se llama Jesús de Nazaret. Ánimo, Iglesia, ánimo, Iglesia, que Cristo está con ustedes. Así que pronto nos vemos, estaremos allá en Israel trayendo palabras de ánimo también y dándole desde allá la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, pueblo de Dios, porque sé que ustedes son gente de guerra, gente que sabe, que sabe quién es Dios y que saben que Dios ha estado, está y estará con nosotros. Dios les siga bendiciendo, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, que tengan una maravillosa semana con nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Desde aquí en el aeropuerto de Miami, la pastora Berta Estrada, les bendigo en grande, en grande, en grande, en grande. Reciban la bendición, reciban su milagro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Chalón, chalón. Reciban la paz de Dios y no se les puede olvidar, Maranatra, Cristo viene pronto.